Ay, mi Dios, me encanta esta blusa. Oh, my God. Brittany, br... ¿Qué pasó, ma? Ay, Brittany. A ver, ¿qué te dije de esa blusa? Pues nada, yo me la voy a llevar hoy a la fiesta con mis amigas. No, que esa blusa todavía no te la pongas, Brittany. Esa, esa blusa te la vas a poner hasta el bautizo de tu tía. ¿El bautismo de mi tía? Sí, hasta cuando vayamos al bautizo. No, Brittany. No, ma, esta blusa me la voy a llevar hoy. Na, 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 na. No, es que está nueva. No, ma, yo me voy a poner esta porque yo no tengo nada que ponerme. No, Brittany, no. Te la quitas de esa blusa. No quiero que te anden viendo que ya la traías puesta. O sea, te supones que todos vamos a ir con la ropita que compré. Vamos a estrenar esta y sedia. Quítatela, Brittany. ¿Por qué? Que te la p... ¡Quítas! Chinga, ma. Ay, no, para todo mi pinche haces gritar. Chinga. Ay. Saludos. Bores Morales. Ay. Ay. Y así. Ay. Cuoco. Ay. 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 coma.